Hola, ¿qué tal? Hoy nos proponemos abordar todo lo que hay que tener en cuenta si la persona de la que cuidamos está en una fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer. La información que necesitas no es tan fácil de obtener, suele estar dispersa y muy escondida. Y cuando encuentras algo, casi siempre habría sido útil ayer. Así que vamos al grano. Comunicarse con una persona con Alzheimer en fase avanzada puede requerir esfuerzo y paciencia. Aunque la capacidad de respuesta de esta persona esté limitada, es importante seguir interactuando. Hay que seguir visitando a la persona aunque sus respuestas sean limitadas. Intentar hablar con calma y despacio. Y ser conscientes del tono y el volumen de voz. Considerar la posibilidad de compartir historias familiares con la persona. Establecer contacto visual, decir el nombre de la persona y sonreír. Utilizar otras formas de comunicación, además del habla, como caricias suaves o masajes. Hacer que la persona escuche música o sonidos tranquilizadores de la naturaleza. Llega un punto en que la falta de movilidad requiere ayuda sociosanitaria. Normalmente el médico podrá coordinar a las personas adecuadas para asistir en el hogar. Puede tratarse de un enfermero o de un fisioterapeuta. Ellos pueden enseñar cómo mover a la persona de manera segura, como al cambiarle de posición en la cama o en una silla. En particular, el fisioterapeuta puede mostrar cómo mover las articulaciones de la persona usando ejercicios que amplían el rango de movimiento. Esto previene la rigidez de los brazos, manos y piernas, así como los puntos de presión y las llagas en la piel que pueden sufrir los postrados en cama. Estas son algunas maneras para ayudar a que una persona con Alzheimer esté más cómoda. Comprar colchones especiales y cojines en forma de cuña que reducen las llagas por presión. Están disponibles en tiendas de suministros médicos, en farmacias o en internet. Es conveniente informarse a través del enfermero o el fisioterapeuta sobre cómo usar este equipo. Mover a la persona a una posición diferente por lo menos cada dos horas. Usar un soporte sobre el regazo para descansar los brazos del paciente y apoyar la parte superior del cuerpo cuando esté sentada. Darle a la persona algo para sostener, como un pañito o un peluche mientras la movemos. Esto reduce la posibilidad de que nos agarre o se sujete a los muebles. Si la persona está débil de un lado, es mejor abordarla desde ahí para ayudarla a cambiar de posición. Para evitar lastimarse cuando se mueve a alguien con Alzheimer hay que conocer la propia fuerza, no conviene hacer demasiado. Además, hay que ser cuidadosos con las posturas y gestos que se adoptan. Doblar las rodillas y luego enderezarse con los músculos de los muslos, no los de la espalda. Mantener la espalda recta y no doblar la cintura. Sujetar a la persona lo más cerca posible del propio cuerpo. Dar pasos pequeños para mover a la persona de un asiento al otro sin doblar el cuerpo. Usar un cinturón de transferencias, disponible en tiendas de suministros médicos o farmacias. Para levantar a la persona se coloca el cinturón alrededor de la cintura y se tira hacia el filo de la silla o coma. Para ponerla de pie se pone uno delante. Se ponen ambas manos debajo del cinturón a ambos lados de la cintura. Se doblan las rodillas y se tira hacia arriba con la ayuda de los músculos de los muslos. En las últimas etapas de la enfermedad de Alzheimer muchas personas pierden interés en la comida, no se acuerdan de cuando toca, no saben si han comido lo suficiente o solo quieren un tipo de alimento. Estos son señales de advertencia de un déficit nutricional. Aquí van algunas sugerencias para procurar que la persona coma mejor. Es cuestión de probar y quedarse con las que funcionen. Servir raciones más grandes en el desayuno porque es la primera comida del día y varias comidas más pequeñas en el resto. Servir las comidas a la misma hora cada día. Apagar toda fuente de distracción para que el comedor sea una zona tranquila. Limitar los tentempiés entre comidas. Si es necesario, hay que cerrar con llave la nevera o donde se guarde comida. Asegurarse de que la prótesis dental de la persona está debidamente ajustada. La prótesis que está floja o con desperfectos puede causar dolor o que la persona sea tragante. En estos casos es preferible quitarla hasta arreglar el problema. Por otra parte, también se pueden probar distintas formas de preparar el plato. Por ejemplo, poner la comida en el plato antes de colocarlo delante de la persona. Ofrecer un solo alimento cada vez en lugar de llenar el plato o la mesa con demasiadas cosas. Utilizar platos de colores que contrasten con el de la comida para ayudar a la persona a distinguirla. Si los utensilios adicionales causan confusión, es mejor dejar lo imprescindible. Utilizar un protector antiderrames de platos, si es preciso. Rotar el plato, si parece que solo come de un lado. Si la persona necesita ayuda para comer, se puede intentar dar pequeñas cantidades de comida cada vez. Describir lo que se está comiendo. Animar a comer alternando un bocado de la comida con un bocado de algo dulce. Sentarse a su lado, porque sentarse delante puede intimidar o incomodar. Asegurarse de que la persona ha tragado antes de introducir más comida. A veces la comida puede quedarse embolsada en los carrillos. Toca ahora hablar de recomendaciones específicas sobre alimentos y líquidos. Proporcionar comida que pueda comerse con las manos, como queso, sándwiches pequeños, trozos pequeños de pollo, frutas frescas o verduras. Los sándwiches hechos con pan de pita son más fáciles de comer. Si la pérdida de peso es un problema, se deben dar de comer o beber alimentos sanos y ricos en calorías, como batidos de proteínas. Se pueden adquirir en tiendas de alimentación, farmacias y en internet. También se pueden batir alimentos saludables para que se los beba. Además, están los suplementos dietéticos, si a pesar de todo no ingiere suficientes calorías. Es conveniente hablar con el médico u otro profesional sobre cuáles son los más adecuados. Conviene apostar por grasas saludables para cocinar, como el aceite de oliva. También se puede usar este aceite o mantequilla o mayonesa para preparar la comida si la persona necesita más calorías. Si tiene una enfermedad del corazón, es mejor asesorarse sobre la cantidad y tipos de grasas recomendables. Si la persona tiene diabetes o hipertensión, también habrá que hablar con el médico o un especialista en nutrición sobre qué comidas limitar. Tal vez sea buena idea un suplemento multivitamínico que añade vitaminas, minerales y otros elementos importantes a la dieta. Si a pesar de todo observamos que la persona pierde mucho peso, como 5 kilos en un mes, convendrá informar de ello al médico. En las últimas etapas es posible que la persona ya no pueda masticar o le cueste tragar. Este es un problema serio. Si la persona traga mal, puede asfixiarse o inhalar alimentos o líquidos a los pulmones. Esto puede causar neumonía, lo cual puede ser mortal. Las siguientes sugerencias pueden ayudar con los problemas para tragar. Animar a la persona a alimentarse por sí misma en la medida de lo posible durante las comidas. En todo caso, deberíamos ayudar solo lo imprescindible. Se puede acompañar su mano del plato a la boca o por el contrario, que posee su mano sobre la nuestra al alimentarla. Y si nada de esto es posible, al menos ponerle la mano en el hombro mientras la alimentamos. Asegurarse de cortar los alimentos en trozos pequeños y de que sean lo bastante blandos. Triturar o licuar los alimentos para facilitar su ingesta. Ofrecer alimentos blandos como helados, yogur, compota de manzana, puré de aguacate, boniatos y plátanos. No usar pajitas, podrían causar más problemas al tragar. Es preferible que de pequeños tragos de una taza. Limitar la cantidad de leche si tiene problemas para tragarla. Dar bebidas a diferentes temperaturas, tibia, fría y a temperatura ambiente, para ver cuál es la más fácil de tragar. No meter prisa a la persona. Necesita tiempo para masticar y tragar cada bocado antes de dar otro. No alimentar a una persona somnolienta o tumbada. Debe permanecer sentada y herida durante la comida y al menos 20 minutos después. Decir tragar para recordárselo. Averiguar si las pastillas pueden triturarse o tomarse de otra forma. Si con todo, la forma de tragar es preocupante, habrá que hablar con el médico, quien puede recomendar un patólogo del habla y lenguaje u otros especialistas para su evaluación. Ayudar a la persona con Alzheimer a comer puede ser agotador. Planificar las comidas con tiempo y tener la comida lista puede hacer que este trabajo sea un poco más fácil. También hay que hacerse la idea de que el apetito puede variar mucho de un momento a otro. En todo caso, insistimos en que es bueno hacer que la hora de la comida sea lo más agradable y placentera posible. Y ser comprensivos con que la persona no tenga ganas de comer cuando lo tenemos todo listo. También cabe plantearse la posibilidad de la alimentación con sonda, que es un tubo que atraviesa la piel hasta el estómago para que la persona pueda recibir un líquido nutritivo. Y aquí las ventajas inconvenientes. Ventajas. La persona recibe una nutrición que requiere menos ayuda de otras personas. La alimentación de la persona requiere menos tiempo. La alimentación puede ser la misma todos los días y esto puede ser tranquilizador. Desventajas. La persona con demencia puede tener complicaciones con la sonda como fugas o infecciones. El paciente puede enfadarse e intentar quitarse la sonda. Tener una sonda de alimentación puede limitar el lugar donde la persona puede vivir y ser cuidada para tener ayuda con la alimentación por sonda. La sonda de la alimentación no cambiará el tiempo de vida de la persona y no evitará que aspire o contraiga neumonía. Incontinencia significa que una persona no puede controlar su vejiga y o sus intestinos. Esto puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad pero es más frecuente en las fases avanzadas. Los signos de este problema son las pérdidas de orina, los problemas para vaciar la vejiga y la ropa interior y las sábanas sucias. Habrá que informar al médico porque tal vez se pueda tratar la causa del problema. Los accidentes ocurren. Hay que procurar ser comprensivos, mantener la calma y tranquilizar a la persona si está alterada. Los artículos para la incontinencia como calzoncillos o ropa interior desechables para adultos, protectores de cama y fundas impermeables para el colchón pueden ser útiles. A medida que los síntomas de la enfermedad de Alzheimer empeoran, las personas necesitarán ayuda para cuidar sus dientes y dentadura postizas. El cepillado ayuda a mantener la salud bucodental y a reducir las bacterias en la boca, lo que puede disminuir el riesgo de neumonía. Hay que asegurarse de que los dientes se cepillan suavemente al menos dos veces al día con pasta dentífrica con flúor. La última sesión de cepillado debe realizarse después de la cena o después de administrar cualquier medicamento por la noche. Puede que resulte más fácil utilizar un cepillo de dientes de tamaño infantil. Si es posible, también se debe usar el hilo dental una vez al día. Si a la persona le resulta molesto, se puede utilizar un cepillo interdental, que es uno pequeño diseñado para limpiar entre los dientes. Conviene revisar la boca para detectar cualquier problema, como por ejemplo llagas, caries, comida acumulada en la mejilla o el paladar, o bultos. Se debe llevar a la persona a las revisiones dentales periódicas durante el mayor tiempo posible. Algunas necesitan medicamentos para calmarlas antes de acudir al dentista. También puede ser útil llamarlo con antelación para que esté preparado. Cuando la persona deja de caminar o permanece demasiado tiempo en una misma posición, pueden aparecer úlceras cutáneas o por presión. Para prevenirlas, se debe mover a la persona al menos una vez cada dos horas si está sentada. Mover a la persona al menos una vez cada hora si está tumbada. Colocar una colchonita de espuma de 10 centímetros sobre el colchón. Hay que asegurarse de que es cómoda. A algunas personas estos acolchados les dan demasiado calor o pueden ser alérgicas. Se pueden cambiar por otras rellenas de gel, aire o agua. En cualquier caso, hay que comprobar que la persona se hunde un poco al tumbarse sobre el soporte y este debe quedar bien ajustado al cuerpo. Para comprobar si hay úlceras por presión, hay que observar los talones, las caderas, las nalgas, los hombros, la espalda y los codos en busca de enrojecimientos o úlceras. Si detectamos algo, lo primero es retirar la presión sobre esa área y asegurarse de que permanece limpia y seca. No masajearemos la lesión. Si tras 15 minutos desaparece la rojez, no habrá que hacer nada más. Pero si se forma una ampolla o llaga, habrá que informar al personal sanitario. Y con más razón si aparecen signos de infección de las heridas como supuración, mal olor, fiebre, sangrado o dolor. Es importante que la persona con Alzheimer cuide de sus pies. Si no puede, esto es lo que toca hacer. Remojar los pies en agua tibia, lavarlos con un jabón suave y comprobar si hay cortes, callos o durezas. Poner loción en los pies para que la piel no se reseque ni se agriete. Cortar o limarle las uñas, rectas por favor para que no se encarren. Hablar con un podólogo si la persona tiene diabetes o llagas en los pies. La mioclonía es un síntoma que a veces se da con esta enfermedad. Quien la padece tendrá espasmos en los brazos, las piernas o en todo el cuerpo. Esto puede parecer como una convulsión, aunque la persona no se desmaya. Hay que informar al médico cuanto antes de estos signos. El médico puede recetar uno o más medicamentos para ayudar a reducir los síntomas. Cuidar a alguien en la etapa final de su vida siempre es difícil. No digamos en las fases avanzadas del Alzheimer. Por supuesto queremos que la persona esté lo más cómoda posible, pero la persona no dice cómo lograrlo. Esto es frustrante. También puede angustiarnos el querer que la persona hable, comparta sus recuerdos y sentimientos y que se despida. Aunque la persona con Alzheimer ya no pueda expresarse, nosotros sí. Es muy importante despedirse y decirle lo que necesitamos transmitirle. Pueden surgir muchas emociones cuando la persona con Alzheimer fallece. Podemos sentirnos tristes, deprimidos o enojados, pero también podemos sentir alivio porque la persona ya no está sufriendo o porque ya no tenemos que cuidarla. Esta sensación de alivio a veces puede resultar en sentimientos de culpa. Todos estos sentimientos son normales. Hacer planes para el final de la vida de una persona y saber lo que se espera puede hacer este tiempo un poco más fácil para todos. Los administradores de cuidados geriátricos y el personal sanitario están entrenados para ayudar en estos trances, pero también conviene apoyarse en familiares, amigos y, por qué no, consejeros espirituales. Es todo por hoy. Espero haber dado algunas ideas útiles, pero sobre todo, que vayan muy bien. Muchas gracias.